¿Quién cojones es el traidor? Esa es la pregunta ¿Quién cojones es el traidor? Porque en este capítulo se supone que vamos a ver Bueno, se supone Aquí al parecer va a aparecer un traidor ¿Por qué? Pues porque el título de este capítulo se llama Traidor ¿Vale? Traidor, tú El título aquí es tú Tú, ¿por qué? Porque no te estás suscribiendo al puto canal Y encima, ¿por qué no me estás siguiendo en Twitch? Y encima, ¿por qué no estás en los directos de Twitch? Y encima, porque sí Así que, capítulo ¿Qué capítulo? Capítulo 10 ¿Vale? Capítulo 10 de Shigeki no Kyojin Temporada 4, parte 2 Ya sabéis lo que vamos a ver No lo pone el puto tito de los cojones Estoy un poco agresivo, ¿no? ¿Te calmas? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ver el capítulo, venga, me quitas 1, 2, 3, empezamos A ver, a ver, a ver, ya Joder, chaval A ver, a ver ¿Qué coño será el traidor? ¡No tengo ni idea! Traidor, pero ¿puedes ser un traidor? ¿En qué sentido, tío? ¿Será alguien que ya está... Es que no sé Traidor O sea, del equipo de... Es que no sé A ver, como sé, como suena a mierda el traidor Me voy a cabrear, ¿eh? O sea, espero que sea alguien importante Si me vas a decir que el traidor es, ¿cómo se llama? El jefe que está ahora en los Jägerista Flo o algo así, ¿no? No me acuerdo su nombre O me suda la polla, la verdad Cuarto la mierda Sin embargo, si descubren que estamos aquí Te aseguro que destruirán el bote volador Volador O el traidor es... Joder, ¿quién, tío? A ver, Reiner A Reiner ya sabemos quién es Y está ahí y todo eso Nuestro plan debe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Las nubes? ¿Son nubes? ¡Traidor! Ahí está Un traidor Coni no creo yo que sea Ni de coña A ver, si aparece Levi, Levi, ¿no? Es que Jin No creo yo que sea un puto traidor de Jin, ¿no? Hostia Ha cambiado un poco, ¿no? Coni Un ataque discriminado en el puerto Ahora que lo dejo No puedo Ustedes pueden ver Sería un problema si dejamos morir a los... Vale Eso sí Por ejemplo, como sea este el traidor o el... Yelena Me da igual No sé, tío Es como que... No sé Yo necesito que traidor sea alguien importante Como Jin, por ejemplo O... Age Age no creo, ¿no? Es si... Bueno Ya no sé ni qué pensar Una prueba de vuelo Tomaría eso Por si no lo sabes ¿Para qué coño hablas? Azumbadito ¿Cómo le llama? Azumbadí Azumbadito Azumbadito ¿Se le prenden a titanes? ¿Qué coño es eso? ¿Conocemos a alguno de ellos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pesa, hija? Yo qué sé El bote volador Ah, Azumbadito Azumbadito Dime Armin Armin No seas tú, ¿no? Que como me dices cuando me atrapaste ¿Le has contado un plan? ¿Cómo? Armin le ha contado un plan a ella cuando la atrapó Pero ha pasado mucho tiempo Entonces, ¿por qué haces que suene? No me voy a explicar toda esa gente Llegamos a esto Che, llegamos con los pies, ¿no? Tienes razón Ninguno de ustedes tiene una obra en hacer esto Con nosotros Apuesto que si depende de ustedes nunca hubieran ¿Tú te crees que se me ha quedado sin pelear? ¿En serio? ¿Mi casa? ¿Tú te crees que se me ha quedado sin pelear? Dice eso Pero de verdad podemos hacer esto ¿Cuánto te da? Los subtítulos están un poco raritos, la verdad Pero bueno Hoy, la verdad que están un poco raritos Para mi gusto ¿Ya? ¿Ya han llegado? ¿Te imaginas? Uf, qué bueno sería, ¿no? Cuidado, cuidado ¿Le va a pegar o algo? ¡Coño! Pero ella, ¿qué coño va a saber? Uf, usted que le va a... Le va a romper todo A ver, traído puede ser ella, ¿no? También Yo pensé que iba a ser alguien más No tengas miedo No tengas miedo, no te mataré Oye, respeta Alivio Llévame contigo y te diré a dónde fuere Será el momento para la tortura ¿Qué haces? Gaby, Gaby está arriba En plan, ¿tú qué eres? ¿Un chimpancé o qué? Me ha hecho gracia Gaby arriba En plan, por la cara Mi casa Jin Je No sé qué pone ahí Pero bueno, será algún aviso O algún anuncio por ahí Claro que sí Pink Arrayner Arrayna Tonta y manchada de sangre Pues sí A ver si educáis un poquito mejor a la gente Mirad todo Eso es imperdonable Ah, vale Que está como mirando, ¿no? O sea, creo que ella está mirando En plan, así a fondo Muy bien, la verdad El chaval El tío este, ¿no? Está bien lo que ha hecho Dice mucho de ti, la verdad Me niego Joder, cuánta tensión Me cago en la hostia Besaros la boca O algo No que un evento de esta magnitud haya ocurrido Desde la historia ¡Hostia, es verdad! Veis, yo pensaba que era este El traidor O sea Libre de problemas No le vas a matar No le vas a matar No le vas a matar Si no quieres perder más Lo siento, pero Todo lo que están haciendo Es hacer su mundo más pequeño ¿No? Anotado Y si me con... ¿La va a matar? ¿Una polla? ¿En serio? ¡Qué guapo, ¿no? No me lo quiero que lo haga. No lo va a hacer. No. Fludge. Es que era muy bueno para ser verdad. ¿Dónde has estado? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa? Necesitamos el voto por la toda la hora. ¡Ojo, eh! Que esto es peligroso, lo que están haciendo. No es obvio que están yendo a la sub. Ellos mataron a la G y a la Nia Coco. Estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿Qué coño está pasando? A ver, tot, deténganse. ¡Ah! ¡Hostia, dinamita! ¿En serio es esto lo de traidor? ¡No me jodas! ¿Por qué haremos algo como eso? No sabría qué hacer si ustedes dos traes... ¡Buah! ¡Vaya mojón! Pero verán, también tengo la oración de que ustedes intentaron evitar que eren mate gente que es así, son enemigos. No la estarás armando, ¿no? Parece que como que la está... No sé, es una conversación un poco rara, ¿no? Esta situación. Esa puta mirada, tío. ¿Estáis enfermos o qué? Solo falta que Frost nos entregan los mecánicos. Un mavito. Este listo de alguna manera... Mete. Las miradas en esta temporada están siendo memes de todo, la verdad. Estas miraditas están siendo unos memes... O sea, yo pensaba que iba a ser otro tipo de... ¿Qué va a hacer, eh? ¿Va a disparar? Obviamente va a disparar. ¡Ah, no! ¡Cuál se ha movido, eh! ¡Alguien se ha movido! ¡Su puta madre! ¡Mi casa! ¡Qué tonto eres, pero dispara, coño! ¡Se escapa! ¡Se escapa, Flot! ¡Madre mía! ¡Madre la pana al diablo! ¡Escúchame! ¡Meten un puño ya! ¿Qué hacéis? ¡Reaccionad! ¡Empújadme al agua! ¡No sé! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Esto es traidor! ¡Yo pensé que era otra cosa, tío! ¡Te lo juro! ¡Y no! ¡No leo manga! ¡Deja de tocarme los cojones! ¡Se nota que no lees manga! ¡No me digas! ¡Si siempre lo digo! ¡Que yo no leo manga, coño! ¡Pero quizás vaya a leer el de One Piece en Twitch! ¡Por aquí, síganme! ¡Resistiremos o ataque a nosotros! ¡Si quieren vivir, venga! ¡Esto es un poco loco, eh! ¡Por favor! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tonto? Va a conectarlo, para explotarlo ¡Mete! ¡Qué puto disparo! ¡Escúchame! ¡Meno me ha quedado un titán! ¡Lo ha disparado sin pensarlo, eh! ¡Qué buena! ¡Madre, qué guapo! ¡Qué guapo! Esto es difícil, Samuel Está siendo duro esto, ¿sabes? Pero Es que es peligrosa la situación ahora mismo, eh Como le dispare a Connie Se acabó Es que ahora mismo Connie está solo, tío Contra él y el otro Porque Armin está en el suelo Pues no ha muerto O sea, no va a morir Armin, ¿no? Se supone que tienen titán O sea, no creo que... No sé No sé si muere por eso No debería O sea, ellos deberían de saber Lo que acaban de hacer Madre mía ¿Qué ha hecho esa mordillo? Puto loco Puto loco Puto loco No Vamos a ver a Annie otra vez en titán Enséñame esa hermosura Enséñame esa hermosura Vamos Vamos No pueden preparar a los humanos de la violencia, ¿no, capital? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Enséñame Se le ve más... Más tremenda, ¿no? Madre mía, qué belleza Escúchame, agárrame a mí si quieres Así te lo digo Agárrame a mí Qué guapo, tío Verani otra vez Madre mía Muy bien, ¿eh? Muy bien el equipo El equipo Madre mía, este equipo hubiera sido una locura, tío Patadita ¡Guau! Aprende Aprende a volar, crack Hostia, hemos visto la escena esta Va a disparar Va a disparar y le va a dar Le va a dar al otro Armin Armin, me cago en tu puta vida Armin, menos mal ¡Te escupo sangre! ¡Escúpele! Qué asco ¿Te imaginas escupir sangre? ¿Qué haces? ¡Dispara! Solo por ver cómo dispara Quiero que dispare Pero yo ¡Pero yo! ¡Dispara, dispara, por favor! ¡Quiero verlo! Dime que sí Tío, no va a pasar nada, ¿no? O sí No creo Alguien debe hacerlo ¡Qué guapo, tío! Pero bueno Y ahora tú ¡Woooh! ¡Coni! Alguien debe ensuciarse las manos Y ese ha sido Connie Tío, no me jodas, tío Porque el puto Armin es un pringao Sin dudas morirás Toma el arma y aprieta el gatillo Si hay que creer que este camino Lo hará salvar el mundo Madre mía, mi casa ¡Uh, mi casita! ¡Me la saco y me la toco! Madre mía, mi casita, eh Había visto a mi casa Y con los ojos con sangre Haciendo así En plan Voy a por ti El siguiente capítulo Va a estar guapo Creo que va a estar guapo, guapo, eh Ya sabéis que estamos en el 10 Este ha sido el 10 El 11 se supone que es el penúltimo Y el 12 ya Creo que es el último ya De la temporada, ¿no? Así que después no sé qué va a pasar Pero Está más que claro Que en dos capítulos No podemos terminar esto, ¿no? Entonces O bien hay temporada nueva O bien Pero es que me parece ridículo Que pongan otra temporada Sinceramente Es que me parecería ridículo ¿Por qué? Porque esta se llama Temporada 4 Final Season Final Season Se acabó ya la season, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que después de la temporada esta Habrá una película Porque una película No tiene nada que ver con temporadas ¿Sabes? Una película No tiene nada que ver con temporadas Tú puedes terminar las temporadas Y decir Esta es la última temporada Ok Pero Habrá película Ya está Nada Capítulo bueno O sea, un capítulo bien La parte de Connie Me ha gustado bastante O sea Que un personaje que apenas haya Haya sido interesante A mí, por ejemplo Connie es un personaje Que siempre me ha dado igual Ha estado ahí como en plan Para mí era como Kereling, ¿no? Era un personaje que estaba ahí En plan Está por estar Pero ahora como que Le están dando más protagonismo Más protagonismo A los otros, ¿no? Y me gusta Sobre todo a Jin Jin me mola bastante Pero Cori ahora mismo La verdad que me está gustando Cómo está actuando Y todo eso Está bien Y poco más que decir Del capítulo Que yo sinceramente Me esperaba que Claro, como se llamaba Traidor ¿Sabes? Estaba En el avance Estaba Connie Y Armin Y Armin Mirando así para el lado Todo nervioso Pensaba que el traidor Era alguien del grupo ¿Sabes? Alguien importante Y dije Hostia, la que se va a liar Pero no El traidor simplemente es Que ellos Son traidores El grupo ese De Armin Y mi casa Etc, etc ¿Vale? Y va en contra De los yegueristas Y ya está Tampoco es para tanto Coño Yo pensé que era otra cosa Joder Pero bueno Me hubiera gustado ver Como el soldado Le dispara a Armin En la cabeza Te lo juro Me hubiera gustado ver Como hace Pa A tomar por culo Por el tonto Simplemente por el efecto El diseño Y todo eso ¿No? Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Así que Nos vemos en el próximo vídeo Pum